San Juan de Pasto San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño en Colombia. Es una ciudad que hasta diciembre de 2011 ha sido receptora de más de 38 mil desplazados, huyendo por el conflicto armado interno colombiano. Por primera vez en la ciudad está teniendo lugar el primer censo de población en condición de desplazamiento forzado, con el fin de caracterizar a esta población y proporcionarle la ayuda humanitaria necesaria. Esperanza Ramírez, desplazada del municipio de Llorente a causa de las amenazas contra ella y su familia, salió temprano en la mañana hacia la personería de Pasto para registrarse en el censo y pedir información sobre los derechos como desplazada. Y vine yo y me preguntó el señor y yo le respondí lo que él me preguntó, porque uno muchas veces como no sabe a dónde tiene que ir. Las razones por las cuales las personas en necesidad de asistencia se desplazan son varias, sin embargo, así como Esperanza, los desplazados internos huyen por la violencia, buscando encontrar un lugar seguro donde puedan reempezar sus vidas con sus familias. A mí me pasó algo muy grave, que no le deseo a nadie, que le pase lo que me pasó a mí. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trabaja en el municipio de Pasto proveyendo asistencia técnica a instituciones y víctimas del conflicto a través del desarrollo de procesos participativos, tal y como el Censo de la Población Desplazada, para la construcción de políticas públicas y atención a víctimas del desplazamiento. Las instituciones no conocían con certeza cuánta población y con qué características tenían que atender. Eso llevó a la necesidad de iniciar ejercicios de caracterización para saber cuántas mujeres, cuántos hombres, niños, niñas, afros, indígenas, pues estaban desplazados en cada uno de los territorios, con el propósito de mejorar la calidad de la atención y el impacto de la política pública en el restablecimiento de derechos de la población desplazada. Jorge Quintero, desplazado en 1997 de un municipio en el departamento de Nariño, en donde por muchos años estuvo obligado a cumplir órdenes de un grupo armado ilegal, se ha registrado para poder acceder a la asistencia humanitaria. Todo el mundo está haciéndose censar todo el desplazado y, pues, para ver, a ver las ayudas, ¿no?, que promete, pues, el gobierno sobre, pues, las casitas, la arrendo, bueno, cualquier cosa que nos puedan ayudar. Este censo no solo surge como una obligación legal, sino que siendo el municipio un alto receptor de desplazados, la alcaldía necesita identificar el número de personas desplazadas con el fin de focalizar eficazmente la atención. En este momento estamos contando con un material en el que se encuentra toda una serie de preguntas donde la población nos informa sobre su situación actual, su situación socioeconómica, el tipo de ayudas que las diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, les está brindando o les brindó a su llegada a la ciudad. El censo de población desplazada no se desarrollará solo en Pasto, sino también en otras zonas del departamento de Nariño, en donde los índices de desplazamiento son altos. Ni Esperanza ni Jorge desean volver a sus lugares de origen por miedo. Y todavía en Colombia el número de desplazados no ha disminuido. Con alrededor de 4 millones de personas desplazadas, Colombia vive una de las principales crisis humanitarias a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.